proteger y ps protección y seguridad para usted hola amigos de proteger y ps mi nombre es maría angélica castro soy psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo y hoy le venimos hoy les vengo a hablar un poco de las pruebas psicológicas una prueba psicológica puede ser una evaluación un examen un test o un experimento que se llevará a cabo con la intención de comprobar algo psicológico por su parte es aquello que tiene relación con la psicología disciplina enfocada en el estudio de procesos de la mente las pruebas psicológicas por tanto tienen la finalidad de evaluar la salud mental del individuo el desarrollo y la interpretación de dichas pruebas sólo las puede llevar a cabo un psicólogo cuáles son los objetivos de una de las pruebas psicológicas el objetivo de las pruebas psicológicas es obtener manifestaciones de la estructura psíquica de la persona existen muchos tipos de pruebas que miden las pruebas la inteligencia general que permite conocer los espacios intelectuales o estudios y demás pruebas de personalidad la forma en la que las personas toman decisiones eso trata de medir las pruebas de personalidad las pruebas de actitudes valoran la idoneidad de las personas para el desarrollo de determinadas funciones también existen unas de perfil motivacional que informa sobre las debilidades y fuentes de motivación algunas pruebas o algunas muy comunes que son las más utilizadas son las pruebas de personalidad como por ejemplo está el test de huartes o el test de valentín el test de huartes es una prueba psicológica proyectiva que permite conocer algunos aspectos de personalidad del candidato así como su posición frente al mundo las relaciones interpersonales y estados de ánimo y preferencias otra de las pruebas que podemos encontrar es el test de valentín pues tiene como propósito medir la prioridad que dentro de una escala de valores da el sujeto en una serie de ítems y que mide el juicio ante una situación o el tener que hacer una elección forzosa otra de las pruebas comúnmente conocidas que también pueden medir algunos rasgos de personalidad está la 16 pf bueno amigos esto ha sido todo por hoy hasta un próximo vídeo gracias amigos y clientes de proteger y ps si les gustó y les fue de utilidad este vídeo los invitamos a que le den like lo compartan y nos dejen sus comentarios opiniones o sugerencias de futuros temas acerca de la seguridad y la salud en el trabajo que les gustaría que abordáramos a través de este medio recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube y además sigan en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla para que se mantengan constantemente actualizados de los próximos contenidos que estaremos trayendo para ustedes proteger y ps protección y seguridad para su empresa